Llevé a la mujer hasta la pira. ¡Ah! Me encanta tener ayudantes. Si estuvieses muerto, te podrías quedar para siempre. ¡Qué pena! Tengo otros planes. ¡Ah! Así es la vida. Y la muerte. Vamos a por los siguientes. Una familia devastada por la guerra vaga sin refugio. Sé muy bien qué es perder un hogar. Sí, todos tenéis una historia muy triste. Al menos casi todos aquí están muertos ya. Yo estaría triste aunque estuviese muerto. El sufrimiento al que unos mortales someten a otros nunca deja de sorprenderme. Y por eso ayudamos a todos los extraviados que podemos. Tienes razón. Merecen pasar la eternidad en un lugar seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No nos hagas daño! ¡Déjanos! ¡Atrás! ¡Que sepas que sé luchar! No quiero haceros daño ¿Entonces qué quieres? He venido a sacaros de este sitio y llevaros a un lugar seguro ¿Por qué nos ayudas? Me pidieron que os encontrase para poneros a salvo No tenemos más amigos que nosotros mismos Pero los perros se acercan cada vez más ¿Tenemos otra opción? Tiene que haber algún sitio cerca donde poneros a salvo Hay una cueva no muy lejos de aquí en la que podríamos refugiarnos No parecía muy acogedora pero es mejor que esto ¿Y otro sitio? También hay un campamento abandonado Sería perfecto si no fuera por las criaturas que merodean por la zona Podría ser peligroso Hay que ir al campamento No os alejéis ¡Vamos! 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 He oído algo. Hay que darse prisa. Aquí estamos muy expuestos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Todo raro es un gran y radar! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!